correctamente o se entrecorta. Perfecto. Bien, vamos allá. Bueno, era normal que en una charla sobre el destino posapocalíptico que aguarda la humanidad hubieran que darse problemas técnicos. No descarto una lluvia de asteroides o incluso una invasión violenta. Bueno, vamos allá. Decía que me sentía muy agradecido y muy contento de estar aquí invitado por Char Guarino y viendo que ha habido tantas interesantes aportaciones. Me he perdido todas, pero se están grabando, así que siento que es un pecado menor, pero ahora sí es un pecado y pido perdón por ello porque hoy día con tantas obligaciones es difícil estar en todas partes, aunque parece que hay medios para estar en todos sitios, pero no es verdad. Bueno, decía que me había interesado siempre en el destino trágico de los imperios, al principio, en mi formación de las unidades políticas que parecían crecer y durar para siempre, pero ese luego para siempre, esa eternidad luego era algo más bien limitado en el tiempo y que además había provocado cuando los sabios y filósofos de estos imperios universales o equivalentes, o naciones con vocación imperial, se habían dado cuenta de que sus días estaban limitados y contados de que existía la posibilidad de que los imperios o reinos, naciones o ciudades en los que habían nacido desaparecieran sin dejar mucho rastro, luego reflexionaban sobre ello y daban a luz auténticas obras de pensamiento, de espíritu, de trascendencia y aquello ocurría en todas las latitudes. Podía pasar en Mesopotamia y tenemos en realidad la epopeya de Gilgamesh, que es una primera historia post-apocalíptica, tenemos el diálogo de un desesperado y su alma en el Antiguo Egipto y tenemos muchas, muchas, muchas reflexiones, incluyendo algunas de Seneca muy peculiares sobre el futuro del mundo después de un apocalipsis por un aire incendiado de llamas, una cosa verdaderamente extraordinaria. Esto me fue haciendo recoger algunos materiales a lo largo de los años y que hoy algunos, pues, presento aquí y que creo que pueden ser interesantes para la sesión de hoy. Bueno, primero, un poco de anticipación, un pequeño viaje desde la Atlántida a Nueva York. Terminaremos, empezaremos en la Atlántida y creo que acabaremos en Nueva York. La Atlántida, esa patria soñada de la que se hablaba entre suspiros y a media voz como si fuera un cuento contado de generación en generación, se va a parecer mucho a esa Nueva York post-apocalíptica que hemos soñado en el cine y vamos a ver que hay un parentesco notable. Pero empecemos primero por la caída de la Atlántida. Bueno, cuando François Nommé, Nommécius, pintó en el siglo XVIII su caída de la Atlántida, que es la obra que vemos aquí, que espero que se vea bien, logró introducir la mirada del espectador dentro de un mundo que era o había sido política y tecnológicamente muy elevado en el preciso instante de su caída, lo cual ya anticipa muchos elementos del relato post-apocalíptico clásico, la ruina de una civilización avanzada y el hecho de poder contemplarla, en este caso de una pintura, precisamente en el momento en el que expira. Un mundo del progreso técnico visible en la arquitectura monumental de altos edificios abovedados, magníficas columnas y estatuas que se enfrentan a su hora final. El lenguaje es clásico, que duda cabe, pero es atemporal, es anacrónico y es oscuro. Aquí lo arqueológico, lo ficticio y lo mítico se unen. La ruina de los muros, el colapso de los edificios, eran las huellas evidentes, siguiendo el relato, de un terremoto al tiempo que a la imagen de personas atemorizadas huían de las entrespadas aguas de la costa que golpeaba la maltrecha ciudad anunciando la eminencia catástrofe, aquel tsunami antiquísimo, castigo de los dioses, que sepultó bajo los océanos esa soñada civilización primigenia. El primer caso documentado de catástrofe, no solo apocalíptica, sino más aún, el nacimiento de un mito que va a durar hasta la fecha. La plántida se hundía, quedaba para siempre sepultada bajo los mares como la sombra de un recuerdo encerrada en un sueño. Mientras que las naciones de la Tierra olvidaban durante siglos su existencia y parecía que el nombre de la plántida había sido borrado por las arenas del tiempo, de la memoria de los vivos, parecía que en Egipto se habría guardado su historia, una historia que según Platón, el sabio ateniense Solón habría logrado escuchar de labios de los propios sacerdotes egipcios durante su famoso viaje de formación al país del Viento. Platón, magnífico escritor y fabulador él mismo, transmitía así a la posteridad las bases del primer relato antiguo sobre la crisis de civilización y, ya de paso, con la modestia que caracteriza a Platón, creaba un género nuevo. El enorme progreso material y cultural y jurídico de la plántida la había conducido a la soberbia y a la violencia, suscitando la catástrofe y el castigo divino. La crisis de civilización se intuye ya desde este primer momento antes que nada como una crisis que es moral. La crisis civilizatoria es una crisis moral. En las tradiciones de la plántida, que refiere y recrearía Platón uniendo a su relato y a su concepción el sabor de una transmisión oral, de una sabiduría ancestral que se transmite oralmente, en ese relato se dan cita a la vez el relato utópico, la utopía de la plántida, porque la plántida se encumbra por la sabiduría de sus leyes y por la prudencia de sus instituciones, pero también es un relato distópico en un momento determinado, precisamente por el abuso y el expansionismo de una civilización que se vuelve militarista y arrogante, para ser finalmente el primer relato post-apocalíptico con el colapso y la catástrofe que ponen fin a una ciudad que es a la vez el imperio y continente. En el relato de la plántida tenemos en Génesis toda la teoría del nacimiento, auge y caída de las civilizaciones y el hoy día tan de moda, el relato post-apocalíptico. La fascinación por la muerte de las civilizaciones supera con mucho al placer que depara el descubrimiento y el estudio del origen de las mismas. Todas las grandes civilizaciones han soñado con un final propio o ajeno, proyectado sobre otra nación lejana con la que sin embargo puedan identificarse o con la que puedan extraer una enseñanza. Se trata de un final en el que las fuerzas primordiales del universo se ponen en marcha, en este caso un tsunami, pero puede ser una erupción volcánica, puede ser un meteorito, puede ser una plaga de un virus desconocido en el año 2012, como en la novela de Jack London, La muerte roja, que vive directamente de la novela de Poe. Y de nuevo la crisis de la civilización se presentará siempre, a partir de ahora, como una crisis moral, el esquema del pecado y del castigo. Y es así como las plagas de Egipto proceden de la naturaleza, que viene a castigar la injusticia de un Estado dotado de una maquinaria de dominio y opresión que no conoce la piedad. Por favor, apagar todos los micros para que el audio pueda llegar con claridad. Si hay un solo micrófono abierto, simplemente el oído ambiente, cualquier sonido ambiente, una puerta que se cierta, una corriente del viento golpeándose de una botella de Coca-Cola que cae sobre el telégrafo, o mandando un mensaje equívoco a un único submarino nuclear que quiera en la flota del mando, podía estropear la calidad de la reflexión. Así que, por favor, micrófono abierto. El mundo bíblico también entra de lleno en esta categoría. Como decía, las placas de Egipto, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo esto tiene que ver con los abusos cometidos por la civilización. El caso de Egipto es el más llamativo, donde expresamente en la Biblia se habla del faraón como de un cocodrilo que habita en las aguas del Nilo y que a su antojo la somete invadiendo las prerrogativas de Yahvé. Es un caso muy parecido a lo que le ocurre a David en el Libro de los Reyes cuando decide hacer un censo y Dios le castiga porque solo Dios puede conocer el número de las almas. También Sodoma y Gomorra es un caso parecido de hundimiento de una civilización. No exactamente por el caso, por la interpretación moderna y anacrónica del pecado de Sodomía, sino en realidad, si leemos el relato bíblico y lo leemos bien sin alquil ojeras posteriores, veremos que la verdadera razón moral del hundimiento de Sodoma y de Gomorra y del castigo que sufren es la corrupción social, la arbitrariedad brutal de ambas ciudades comandadas por reyes que siembran conflictos. Esto es lo que hace que sus solares queden destruidos y habitados en adelante únicamente por nómadas que pasan por allí. En esta pintura de Patinil es muy interesante porque un cielo incendiado de rojo sorprendentemente moderno que recuerda a los cielos incendiados de los bombardeos modernos de Patinil casi que era un profeta, una lluvia de fuego descae sobre la ciudad y detrás de un paisaje rocoso se puede ver en el apartado derecho de la pintura, guiado por ángeles, se puede ver a los fugitivos que escapan de la ciudad. De nuevo, es el tema de los prófugos que dan la espalda al mundo de la ciudad huyendo al desierto a través de ropedales. El mundo que aspira a la dominación total de la humanidad, el mundo que aspira a la dominación por la fuerza, cae destruido ante este castigo, algo que anuncia épocas todavía lejanas para Patinil, pero que sin embargo nosotros conocemos muy bien últimamente por estos elementos que ocurren con familiaridad. Seguramente por eso la sombra de un juicio moral a la civilización y las imágenes terribles del fin nunca nos han abandonado como fenómeno cultural y como representación colectiva. Hay muchos ejemplos a los que se podría aducir y algunos nos van a llevar al cine contemporáneo. Seguramente todos tenemos en la retina la imagen de la estatua de la libertad arrojada a los pies de una costa desconocida que es la que encuentra el astronauta Tyler cuando descubre que no está en el planeta de los simios sino en el planeta Tierra. Estos elementos están inequívocamente asociados a esta imagen. En último término esa imagen de la estatua de la libertad en una costa desconocida en un mundo que ha olvidado cualquier recuerdo que pudiera identificarla nos va a llevar a lo largo de la exposición a recordar al poeta Shelley y su soneto Ocimandias para comprender cómo alrededor de estos grandes monumentos estas estatuas colosales de civilizaciones perdidas no quedan ni la memoria y solo se extienden arenas llanas y desnudas. Bien, me gustaría encontrarnos con un pintor norteamericano llamado Thomas Cole que nos va a ilustrar muy bien en esta temática a través de un ciclo de pinturas. Dicho Thomas Cole era un romántico auténtico en el sentido clásico del término y estético pero era también un magnífico escritor y ensayista. Entre sus muchas obras este descubridor de la escuela paisajística como le han llamado tiene un como digo un ciclo de cinco pinturas dedicado a la carrera de los imperios a la carrera del poder. No se habla del imperio romano necesariamente aunque la estética nos lo va a recordar. Es una especie de revisión de las edades de la humanidad que al principio recuerda un poco a esas edades de la humanidad de las que habla Lucrecio en Derren de Natura pero que luego veremos que en realidad están imbuidas de las teorías filosóficas del siglo XIX y que anticipan ya esa división de esa concepción del progreso que hará el gran antropólogo Morgan el antropólogo nacional evolucionista y fundador de la escuela antropológica norteamericana. La primera de estas pinturas se llama El Estado salvaje. Sabiendo que los comienzos de las grandes cosas son minúsculos y una chispa diminuta basta para que desaparezca la oscuridad más profunda el pintor norteamericano Thomas Cole dispuso en un ciclo de cinco pinturas que iba a representar la trayectoria de la humanidad desde sus orígenes más antiguos hasta el destino final de las grandes civilizaciones que todas lo tenían en común. Así que no es la historia de la civilización americana ni de la civilización romana lo que vamos a ver aquí aunque el lenguaje el paisaje el paisaje nos recuerda a América y el lenguaje clásico nos recuerda al mundo europeo sino que es en realidad una extrapolación que según él y según muchos autores de esta época debía ser el elemento característico de otras muchas civilizaciones pasadas presentes y futuras. En esta primera pintura del ciclo de cinco la civilización aún no ha nacido pero ya existe la cultura. Podemos ver que se juega con las luces y las sombras esto es muy interesante porque aunque en estas cinco pinturas se va a recorrer un espacio de milenios en realidad es como si no saliéramos del mismo tiempo. La primera pintura empieza en el amanecer y la última termina en el ocaso. Hay ahí también un mensaje no solo estético sino religioso. Los océanos de tiempo son un solo día ante los ojos de Yahvé. Este es un mensaje no solo romántico y religioso también filosófico y auténticamente mítico. Mítico en el sentido de que un mito es además no es una idea falsa sino que es un conglomerado de ideas representaciones convicciones y creencias. El estado salvaje muestra una naturaleza que todavía es dueña y señora de todo cuanto abarca la vista. El día está amaneciendo es el alba de la humanidad pero ¿dónde está la humanidad? Son pequeños puntos de cazadores pequeños puntos de recolectores que aparecen en la pintura y si se puede ver con el cursor aquí aparecen cazadores aquí aparece un hombre con un arco y aquí aparecen las primeras tiendas con una columna de humo que se va elevando hay fuego hay caza hay recolección recuerda mucho al mundo americano sobre todo las tiendas el espectador se encuentra ante un paisaje con una vigorosa vegetación cruzado por un río fijémonos bien en ese río que desemboca en el mar porque es el río que vamos a encontrar en estas cinco pinturas maravillosas defendiendo una tesis que nosotros ya conocemos sobre todo si nos gusta lo que el viento se llevó la tesis dice los hombres pasan la tierra permanente el paisaje es eterno la naturaleza es eterna hoy en día ya no pensamos que sea así y es el hombre criatura de un día lo define es el mismo río y el mismo cantilado que vamos a ver desde distintas perspectivas pero sin salir de este solar y ahí es el escenario donde la humanidad representará el tramo el artista ha elegido el alba las primeras horas del día para representar el primer momento de vida consciente que experimenta la humanidad son los primeros instantes de un género humano que no está organizado apenas hay complejidad social el momento infantil de nuestra primera edad y subrayo lo de infantil porque después veremos otro ciclo de pinturas muy interesante del mismo autor relacionado con esta idea donde el sol empieza a amanecer y empieza a despuntar por encima del mar la humanidad aparece como si fuera la hija pequeña de la naturaleza y aquí podemos pensar en Rousseau pero yo pensaría antes que en Rousseau en Fénimo Cooper el gran novelista norteamericano y en ese mundo el autor de El último de los moicanos por ejemplo el autor de The Pioneers los pioneros donde la naturaleza lo envuelve todo es difícil no pensar en los antropólogos Taylor y sobre todo en el norteamericano Morgan donde ya hablamos de partidas de caza una primitivísima jerarquización social con una técnica todavía muy tosca pero que es visible en las minúsculas figuras que llevan vestidos ropajes que utilizan armas de propulsión como un arco que son primitivas que son efectivas pero que hablan ya de una incidiente aparición de la técnica esto es muy interesante porque la técnica el ejemplo más claro es la historia de David contra Goliat la naturaleza frente a la técnica es David el que valiéndose de la técnica acaba con la fuerza bruta de Goliat que es la personificación de las fuerzas de la naturaleza aquí también este primer hombre que encontramos aquí con su arma de propulsión con su arco más los que han levantado estas tiendas utilizando pieles utilizando primeros textiles primeros utensilios aquí ya la humanidad empieza a andar la relación con los animales todavía es muy simple de depredación pero la caza es vista como un elemento imprescindible para la evolución de la sociedad para plantear objetivos en común es imprescindible la caza digamos que la caza es el germen de la polis es la primera acción conjuntada de la humanidad y la primera intención de dominar a la naturaleza no en vano un perro acompaña al cazador como primer ser domesticado en el mundo mientras el resto de los animales ya huye ante la aterradora visión de hombres y bestias corriendo juntos en busca de sangre aunque aún no aparezcan las muestras de una cultura superior de una cultura elaborada si contemplamos los fundamentos materiales que harán posible la civilización del futuro Paul desarrolla la tesis según la cual y esto ya es la sociología americana del siglo XIX el trabajo en común y la sociedad pueden triunfar sobre la naturaleza y sobre la materia la progresiva preeminencia de la luz apreciable en la pintura anuncia la hora próxima de la humanidad que está a punto de sonar que al despertar se acerca el dominio sin embargo de esta humanidad ya lo dice de esta pintura se basa en el poder en la explotación y en la fuerza esta imagen tan implica lleva sin embargo implícita la semilla de su propia destrucción y vamos a ver enseguida con la siguiente fase la segunda pintura del siglo XV sobre la arcabia o el estado pastoril que es esta en arcabia ego dice el dicho la arcabia feliz es la región de los sueños solo hay que leer a los poetas griegos latinos y los poetas del renacimiento para darnos a entender como el lugar de los pastores de los rebaños es el lugar de la música es el lugar donde se cantan los amores inmortales aunque sean tristes donde la gente que abandona a lo mejor una ciudad explota por la guerra encuentra un último consuelo el mito de lo pastoral es un mito civilizatorio por excelencia la imagen de una humanidad dichosa que todavía tiene un futuro enorme por delante y que aún convive con la naturaleza sin descreciarla ni explotarla innecesariamente Thomas Cole recrea aquí en el estado pastoral el segundo cuadro perteneciente a esta serie de las civilizaciones en un momento bucólico en un momento de paraíso y como dice Llorenz Villalonga en Behar no hay más paraísos los paraísos perdidos pues aquí tenemos un magnífico paraíso perdido esto recordaría a Rousseau o recordaría a Montaigne más exactamente esos magníficos ensayos donde hablaba de los indígenas de América reconocemos el paisaje familiar que hemos visto en la pintura anterior reconocemos perfectamente la orografía la curva que describe el río estamos en el mismo lugar los hombres han pasado pero la tierra ha permanecido y están en una nueva etapa en la pintura apenas ha cambiado el punto de vista que el espectador ya conocía siguen siendo visibles esas murallas rocosas los farallones los acantilados siguen imperando la naturaleza la humanidad continúa en los inicios un camino nuevo pero en un inicio que ya se ha andado que ya se ha comenzado hay nieblas y brumas que han desaparecido y solo se ven a lo lejos en este día cósmico han avanzado las primeras horas del día estamos en una época diferente han pasado cientos probablemente miles de años pero pues desde la perspectiva del observador privilegiado que evidentemente es Dios estamos todavía en el comienzo del primer día estamos ante una suave primavera que desciende lenta y pausadamente a los límites de un agradable verano como si fuera la novela los relatos de García Pontalbo la primavera entra en tránsito hacia el verano igual lenta pausada delicadamente con amor no hay sombra de preocupación la naturaleza está presente pero ya está dominada concede al hombre sus dones y sus favores pero ya no hay caza ya no hay lucha lo que hay es agricultura y ganadería hay organización social y gestión técnica de recursos y esto es lo que preside el momento histórico que estamos viendo aquí vamos a fijarnos un poco en las figuras que aparecen que tenemos a los pastores tenemos los primeros juegos tenemos una referencia a los a los de skin tenemos una referencia a la geometría en la figura de un niño contemplando un tosco dibujo geométrico que está haciendo si tuviéramos una aplicación mejor podríamos entrar en la pintura y veríamos el dibujo geométrico que hace el niño tenemos una persona mayor reflexionando con un bastón en la mano esa figura me interesa y después hablaremos un poco de ella la economía balbucea son los comienzos de la economía de una economía más seria sitúa esta economía tosca pero primitiva la sitúa la humanidad sobre un sendero para el cual ya no va a haber marcha atrás posible por todas partes aparecen cultivos y animales que han nacido en corrales y en establos aunque la verdad es que si pudiéramos entrar con realidad en la pintura podríamos incluso adentrarnos en estos bosquecitos pero aquí se ve claramente se ve claramente el ganado y aquí las primeras canoas esto habla ya de una de una domesticación habla de los de rebaños de ovejas de huelle arando la tierra la economía supone un pensamiento un triunfo del pensamiento matemático que va acompañado con la ciencia como sugiere la figura del anciano de barba blanca que está aquí reflexionando que aparece estudiando una figura como geométrica que está dibujando en la arena del suelo aunque el anciano sea un testigo del tiempo pasado y de alguna manera es una especie de religia viviente que lo relaciona con la pintura anterior en realidad su propio carácter de anciano la barba el bastón todo indica otra cosa no indica el pasado sino la madurez del pensamiento especulativo condición imprescindible para abordar el futuro y en un plano más lejos a la vista sin embargo del espectador un templo con caracteres digamos megalíticos o neomegalíticos que no se sabe muy bien qué templo es pero al que no podemos perder de vista porque sobre ese templo a lo largo de los años van a pasar cosas asombrosas aparece la religión y es una religión activa porque hay como una columna de Hugo que se levanta desde este templo esto es una historia que nos está contando el pintor y aquí sugiere que ya hay un culto que ya hay un personal que ya hay clero y que ha empezado el pensamiento religioso el pensamiento religioso el pensamiento especulativo el pensamiento matemático porque hay arquitectura y porque hay geometría y porque aparecen figuras asociadas con los oficios es el optimismo lo que reina por doquier en un ambiente que todavía es primigenio en el que la religión es visible a través de ese gran templo megalítico con la columna de humo con las ofrendas donde hay figuras juveniles que danzan en los prados y canoas algo mejoradas que las canoas de antaño para desarrollar el aspecto de auténticas vacaciones de auténticas embarcaciones hay hiladoras hay árboles cortados que se aprecian a lo largo de la a lo largo de la de la de la pintura en fin la ciencia el comercio la explotación de la tierra alzan la civilización la naturaleza empieza a estar dominada las condiciones de vida empiezan a cambiar y el hombre adopta una posición que va a ser de indiscutible dominio al final el poema bucólico tan bonito esta pintura tan preciosa y tan delicada se 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 ensombrece porque en esta posición entre brumas y sin que apenas se pueda ver si el espectador se fija verá la silueta de dos jinetes a caballo que van armados y llevan casco y espalda apenas se puede ver si algún día vamos a Estados Unidos lo vemos pero aquí están estas figuras sugieren esto le gusta mucho a Paul lo utiliza mucho en esta pintura es un mensaje para la siguiente edad para la edad del militarismo de la agresión de la fuerza la forja la forja de los metales esto anticipa la idea de la guerra y de la espada ese verso latino creo que es de ¿quién fue el monstruo que inventó las espadas? recordemos que en la Biblia el primer herrero del que tenemos constancia es Tubalcaín que lleva en su nombre el nombre del primer homicida de la historia algo está pasando en esta pintura algo que ya no es precisamente que maravilloso que nos lleva a la consumación la tercera pintura perteneciente al curso de las civilizaciones que se llama consumación y que nos muestra una ciudad imperial puede ser Roma puede ser Alejandría no se sabe muy bien no es ninguna ciudad y es todas al mismo tiempo en el pleno apogeo de su poder seguimos estando en el mismo sitio aunque no lo parezca es el mismo río es la misma costa es la misma orografía en las mismas montañas pero de repente todo ha cambiado y esto es lo que nos dicen en muchos programas de historia que es de lo que tenemos que hablar porque se supone que este es el esplendor y el punto culminante de la humanidad creo que Doinbi ya pensaba algo distinto pero vamos a ver si consiste exactamente el punto culminante de la humanidad o a lo que nos han dicho que es el punto culminante de la humanidad a orillas del río milenario testigo el río de la vida es una metáfora extraordinaria esto es poesía esto es más histórico que todos los libros de historia que se han escrito jamás al lado de este río milenario testigo del origen y de venir de la humanidad salta exultante una metrópoli es el momento de su máximo esplendor la comodidad material se ha impuesto sobre la naturaleza que ha desaparecido y cuyo puesto lo ocupan ahora el mundo urbano y la arquitectura el triunfo de la matemática y de la forma sobre la materia a orillas del río pueden verse numerosos edificios lujosos y muchos elementos de mármol blanco con largas hileras de columnas la materia ha sido dominada por el ingenio artificial de la humanidad y todo esto aparece completamente urbanizado lo artificial ha invadido por completo lo natural el espíritu se ha refinado de duda cabe esto es de un neoplasicismo aparentemente pasmoso luego creemos que no hay tanto neoplasicismo no queda ni rastro desde las viejas construcciones megalíticas de las edades anteriores que han desaparecido ahora se aprecian bellas líneas de edificios que dominan el paisaje y un mármol blanco un templo con columnas presenta una escalinata posiblemente este templo y esta escalinata sea el solar donde estuvo en su día el templo megalítico y esas escalinatas que descienden al agua sugieren que la arquitectura domina el agua y que se ha hecho ya poderosa sobre ella hay un puente aquí me gustaría que nos cejáramos en ese puente porque luego nos va a dar más de un motivo para reflexionar con un emperador caracterizado por su traje de púrpura que entra en procesión llevando despojos y laureles supuestamente de alguna guerra lejana y conduciendo su procesión con aparentes soldados senadores y cautivos cruzando las puertas de la ciudad una ciudad bajo el signo de Atenea la diosa de las labores económicas primeramente que lleva en la mano una victoria señal indiscutible del dominio militar del dominio por la fuerza al observar el frontón ahí lejos aquí en esta diapositiva que es general no se ve pero si nos acertáramos a ella en este frontón veríamos escenas de casas esas escenas de casas recuerdan los lejanos orígenes de la cultura que ahora está floreciendo y son las escenas de casas que habíamos visto en la diapositiva anterior son las antiguas reminiscencias que ahora se han convertido en expresión mítica en tradición muerta en tradición recibida en una especie de escolástica y ya se han convertido en un saber que se adquiere que se adquiere de manera pasiva y no de manera activa la caza y la caza y la tradición religiosa se han transformado en tradición una tradición muerta encerrada en un lenguaje pétreo el lenguaje reglamentado de la escultura esto es muy norteamericano muy del enclaustramiento de la forma de la vérdida de la autenticidad la idea de que en la América nueva el arán americano se liberaría de estos de este corsé no es lo único que se ha sacrificado en aras del triunfo material la sumisión y la domesticación de la naturaleza es tan grande que si hay algún espacio verde solo aparece bajo la forma de huertos de jardines como aquí que recuerda mucho a los jardines colgantes de Babilonia fueran lo que estos fueran que ha quedado la naturaleza por tanto reducida a un elemento decorativo meramente artificial al servicio del lujo y de la comodidad material los lejanos tiempos del origen dignificados por el arte proclaman que estamos ante una civilización madura que ha recorrido el sendero de la perfección material y del refinamiento como denotan todas estas lujosas dependencias con fuentes particulares jardines privados quintas de retiro en un día maravilloso sin apenas nubes estamos en el mediodía el lujo la sobreabundancia la opulencia hacen su aparición aunque como digo hay una procesión de un emperador triunfante que solo ha podido tener lugar por la opresión de algún lejano país derrotado conforme la humanidad se separa de la naturaleza mayor es el peso de su artificialidad y mayor es la dependencia que acusa de la técnica la sencillez de las costumbres se ha abandonado y la carga de un excesivo refinamiento cultural se deja ver en la presencia de lo que antes creíamos que era neoplasicismo pero que ahora vemos que son estilos diferentes variopintos y eclécticos que entran en la escena y por poner un ejemplo diremos que cerca del embarcadero aquí donde lo rodea con el puntero se ve una esfinge de fictia esto es una forma de hablar de una especie de decadentismo si queremos de mezcla de estilos de convertir este mundo aparentemente tan clásico en manierista pero la esfinge es muchas cosas es también esa interrupación fatal al final del camino es un mal presagio ese esfinge es el ambiente preeminentemente clásico nos encontramos con un mundo recargado manierista donde el urbanismo los viaductos los puentes las terrazas todo recuerda a los romanos aunque por ello no ha de faltar la inesperada esfinge egipcia al final de la escalinata el ambiente militar la dominación violenta sobre el más débil está presente por el oro y por los mármoles de una civilización que es bella pero que es fría y que es cruel y exhibe su dominio celebrando ese desfile que hemos visto aquí con el emperador romano con su púrpura entrando en el en el arco de triunfo es fría bella y cruel se ve perfectamente en este desfile cuando se llevan los despojos de los enemigos derrotados para exaltar la gloria del triunfo que se encarna en la figura de un monarca cubierto de laureles y púrpura la ciudad está bajo la protección de Minerva como se ha dicho antes la diosa del comercio y de las artes que sostiene una victoria una niqué que es la señal del dominio universal son las bases engañosas de la civilización o lo que Arnold Toyn me llamaba el espejo de la inmortalidad esa cómoda sensación que uno tiene justo cuando el suelo va a desaparecer bajo los pies quien ayer lo mata ayer lo muere ahora lo veremos junto a esta fuente tan maravillosa que hay aquí hay algunas figuras infantiles que están jugando se ve aquí con salida hay un niño que sostiene un bastón y hay pequeños barcos esto recuerda un poco a la escena inicial del relato de Benito Pérez Galdós Trafalgar cuando los niños reproducían en la costa las batallas navales las grandes batallas navales también estos niños están celebrando una batalla naval y lo verdaderamente interesante es que si nos acercamos más a la piscina los niños están luchando entre sí y el niño del bastón está hundiendo el barco de otro niño y está haciéndole daño a propósito bajo la mirada de sus padres que no ven nada malo en él esto es un mensaje terrible que anticipa la siguiente diapositiva es un mensaje que indica que la generación más inocente de los niños están ya habituados al lenguaje de la opresión de la guerra de la violencia y anticipa como digo la siguiente que se llama destrucción este es un poco posterior de 636 y tiene esta imagen se dirá que recuerda al saqueo de Roma a la mano de los godos o mejor aún el de los vándalos y se podrá decir bien pero no es solo eso es de como digo esto son es Roma pero no es Roma son todas las ciudades de la antigüedad pero también las ciudades del futuro decía que quería que nos fijáramos en el puente el puente ha sido destruido y está parcialmente reconstruido por una pasarela de madera esta escena puede ser del pasado puede ser del presente o del futuro porque quien no reconoce las grandes masas de refugiados que entran o que intentan huir despavoridos y desaparazamente de una ciudad en llamas porque esto lo hemos visto en los ferrediarios no hace demasiado tiempo y si nadie lo remedia lo volveremos a ver en cualquier momento estas son las imágenes de personal civil que escapa de la agresión violenta de los soldados se alude por las figuras femeninas que aparecen con el coraje roto aunque hay diversos tipos de agresiones de los que es mejor no hablar aquí tenemos otro tipo otro soldado agresor preparándose para un saqueo con una entorcha encendida o suplicantes que van a ser ejecutados a los pies de los altares esto es muy del mundo griego esto recuerda mucho a los almeónidas la matanza ensagrada y también cadáveres de niños que están por aquí dispersos o más dramáticamente aún a los pies de los dioses esto un poco a lo Pablo Neruda venid a ver la sangre de los niños la sabiduría milenaria nos lo ha advertido muchas veces quien a hierro mata hierro muere en la pintura destrucción asistimos al último minuto de esta civilización que ha basado su desarrollo en la opresión a los demás ahora es el momento de pagar es el momento de satisfacer las cuentas los verdugos de hoy son los enemigos de ayer la antigua metrópoli que nosotros ya conocemos está llegando al atardecer de su vida vemos que el cielo ha cambiado de color esto es solo un día estos miles de años que transcurren es solo un día y lo que ocurre es que esta ciudad es un poco como la Jerusalén de Jeremías es una viuda que se ha convertido en una esclava de las naciones de la que antaño fue reina los muros y los sagrados templos que ya hemos conocido antes siguen en pie pero no por mucho tiempo las llama los devora las venerables esculturas son testigos mudos de la onda de sangre de destrucción que va a reducir enseguida a cenizas lo que antaño fue en el centro de un artigo de un país poderoso la imagen recuerda la destrucción de Roma al saqueo de los pangalos en el 455 pero da igual esto puede ser cualquier ciudad del pasado o del futuro porque el mensaje es atemporal la pavorosa visión del saqueo por las fuerzas enemigas y la aniquilación total de la ciudad incluyendo la población civil sin la menor sombra de piedad sugiere que en todo el imperio o el reino o lo que quiera que sea esa nación se está bebiendo el amargo cáliz de la de sola el espectador percibe como el sol cae y la civilización al mismo tiempo vive un atardecer que va a ser el último su muerte se asocia con la llegada de la oscuridad y la prueba evidente está en la presencia de los faros que antes habíamos visto que ahora no están encendidos están destruidos y no hay luz ninguna el cielo el cielo está enrarecido las aguas bajan agitadas por un aire de tormenta y es ese mismo viento el que trae barcos cargados de invasores que están desembarcando sin que haya resistencia efectiva tierra y mar hierven en invasores crueles y asesinos que llenan las plazas y las calles de cadáveres esto no tiene por qué ser Roma 455 puede ser cualquier ciudad del siglo XX y XXI donde se ha pasado por las fuerzas por las armas a la población civil y no ha pasado nada en vano se implora la ayuda de los dioses en vano se busca protección a los suplicantes en los altares que están profanados sin que nadie le importe manchados con la sangre de los inocentes sin que caiga el castigo alguno sobre los asesinos que han tomado la ciudad resulta difícil decir si la escena pertenece al pasado o a episodios de nuestro presente cercano renovado eternamente en escenas que por desgracia son familiares de pánico general de masas aterrorizadas que buscan su salvación en la huida y en una huida que es desordenada los barcos se llenan hasta los topes hay masores pero también hay barcos de refugiados que se hunden por el peso de la gente y desaparecen en estas aguas e increspados matanzas y cuerpos de muertos violentamente cubren las calles las calles donde antes se celebraban desfiles las calles donde antes había jardines donde la gente conmemoraba la destrucción de otros países y vivían a costa del sufrimiento de los demás ahora están en una situación de precariedad y de auténtica desesperación soldados que solo se apartan de la matanza para ir con una tea en la mano e incendiar el resto de la ciudad y de sus palacios los ciudadanos son maltratados y ejecutados sin piedad una mujer en un ropaje blanco está a punto de dar un salto desesperado aquí la tenemos es una imagen tremenda ha habido momentos que me recordaban un poco a la matanza de los inocentes de los pelones de Sartillo y a muchos más porque es una historia universal y da un último salto al vacío para huir de la persona que la persigue las estatuas están profanadas aquí vemos a una estatuas decatitadas y en esta ciudad está llegando hasta su final bajo un cielo dormido la última del ciclo se llama desolación 1836 y es el sol ya está ya está en su caso está bajando me gusta esta imagen porque la la orografía sigue siendo perfectamente reconocible el puente ha desaparecido solo que era un arco hay restos de columnas todavía hay una columna que está recibiendo todavía la luz del sol en su caso ya ha pasado ese día ante los ojos de Yahvé todopoderoso ya ha pasado ese día ante los ojos de Dios que ha durado un día que ha durado miles de años vemos que hay nidos de pájaros que han colonizado la columna y vemos también pájaros esta especie de iris negro que es la imagen de la muerte y no hay un solo ser humano en la escena solo algún animal el reflejo del sol sobre las aguas ahora tranquila qué es lo que ha qué es lo que ha pasado aquí pues es el fin absoluto de esta civilización la ciudad está destruida la desolación la carrera del imperio el sueño de la dominación acaban de terminar y la naturaleza vuelve a reconquistar el espacio que le había sido arrebatado y los objetos materiales construidos por el hombre parecen ahora simples recuerdos fósiles de una parte del paisaje una evocación clara de lo transitorio y fugaz de la creación humana por muy duradera que haya podido parecer muchos años después de haber sido destruida y saqueada la despótica capital de este imperio desconocido que vale para capitales de todos los imperios aparece como un cadáver fosilizado como un animal prehistórico en la faz de la tierra que sucumbe bajo el empuje de la naturaleza verdadera señora de todos los hombres pasan la naturaleza permanece esto recuerda un poco a ejemplos conocidos de sobra al ver esto casi resulta difícil no pensar en el libro de la selva cuando cuando Mowgli es aliestrado por los monos que dominan una ciudad llena de palacios donde no hay un solo ser humano vivo que haya quedado hay algunos paralelos interesantes que vienen lugar a la creación de esta obra ahora la contextualizaremos un poco en Turner el título construye el cartago sirvió de inspiración claramente a Thomas Cole pero el propio Thomas Cole que recreó muchos episodios de la Biblia nos creó esta imagen por ejemplo de la expulsión del paraíso que es muy famosa y que si no me equivoco se puede ver en el pisen donde aparece una naturaleza donde el ser humano está empequeñecido no puede verse y acaba siendo subyegado por ella en su viaje por Europa por ejemplo hizo esta pintura llamada generalmente el pasado que es un ambiente medieval de justas de caballeros en un palacio un poco a lo ser Walter Scott uno espera ver ahí a Van Gogh pero después el presente del mismo año es la misma imagen pero con la desolación misma es una estética muy romántica el paisaje permanece el paisaje al final acaba dominando ese espejismo de humanidad que tenían los hombres pensando que su dominio de sus palacios y que sus armas iban a ser eternas he dicho antes que hay un pensamiento filosófico y moral absolutamente que es propio de la época y de la que vive Thomas Cole y que no se puede entender sin la literatura clásica americana mencionábamos a Jenny Ford Jenny Moore Cooper perdón pero también se puede hablar de Emerson que es el gran filósofo americano clásico y que está a la altura de Goethe y por eso tenemos este otro ciclo de pinturas sobre las edades del hombre que vamos a reconocer con temas parecidos a los que acabamos de ver aquí un muchacho un niño prácticamente un bebé que está delante de una figura alada de un ángel en una barca a través del río de la vida la barca tiene una figura alada que sostiene un reloj de arena el cielo está despejado es el alba de un nuevo día las flores lo invaden todo todo es cromatismo todo es color apenas hay árboles sobre todo hay plantas y flores todo es maravilloso la vida es teórica de infancia la patria del poeta ¿verdad? qué bueno que al hacernos viejos volvamos a ser niños en fin y hay una siguiente fase que es la juventud la juventud sigue siendo bella engañosa pero bella el ángel guardián el ángel protector nos abandona y nos deja seguir por un mundo menos florido con menos color aquí esta figura lleva ya el timón de la barca puede gobernar su vida y cometer sus propios errores caminando a estos castillos en el aire en busca de quimera la naturaleza lo preside todo la vida sigue siendo luminosa maravillosa llega la madurez la madurez es un poco más complicada de nuevo vemos el Thomas Kohl de la naturaleza que lo envale todo las rocas que se mezclan con las nubes que parece que dan un toque fantasmagórico al cielo y las aguas turbulentas que arrastran a la barca que ha perdido el control esta figura madura ya no lleva el timón y que lo llevan por lo rápido desde la vida a través de un paso estrecho rocoso con unos árboles que no se saben muy bien se han sido golpeados por el viento por los rayos se recuerda muchas otras pinturas de Thomas Kohl sobre la naturaleza muerta que son impresionantes y que parecen verdaderamente posapocalípticas finalmente la vejez la figura la figura anciana recupera a su guardián el cielo se abre las aguas se han calmado atrás han quedado los rápidos y la vida está a punto de terminar estas imágenes de Thomas Kohl sobre la identificación del curso de la civilización y el papel que tiene la vida de una persona como protagonista no sino como simple integrante de esa civilización ha tenido un largo epílogo en la cultura popular lo vamos a encontrar muchas veces todos recordarán la figura de la escena final de la caída del imperio romano que tiene tantas connotaciones modernas la mano de Sabácio no es exactamente la mano de Sabácio es otra mano que nos trae recuerdos de dictaduras del siglo XX más tenebrosos bien ambientados por la destrucción la cremación de prisioneros vivos minorías étnicas del imperio que no iban a ser asimilados yo sugiero una revisión de la película de la caída del imperio romano para darnos cuenta de que está hecha con un lenguaje del siglo XX aunque como vebe directamente de la obra de Vivo y esto Ángel Imán lo dice y lo reconoce expresamente se vuelve a ver también esa idea de una civilización en su caso y sugiero que veamos los títulos de crédito del final donde todo está presidido por ruinas e imágenes de ruinas que recuerdan un poco a lo grabado de Piramesi y nada a los grandes monumentos de una Roma esplendorosa esto es lo que se refiere a la Roma del pasado que evidentemente es mítica pero está la Roma del futuro o sea nosotros aquí las imágenes son más son quizás menos bellas más sublimes en el sentido de que impactan más directamente esta es un fotograma del libro de Eli que técnicamente es una Ruth Moody y que está muy empatentada con el western pero que en realidad es una película de revelación religiosa y post-apocalíptica es un mundo destruido en el que la palabra de Dios se ha perdido el protagonista es el último que la contiene el tema de la palabra de Dios esto es muy conservador y muy de ahora pero en realidad donde leemos en la película la palabra de Dios sustituyamoslo por la memoria viva de la civilización la llama de la civilización que ha quedado en manos de una única persona que descubriremos a lo largo de la película que es ciego pero que no necesita no necesita ojos humanos con los que ver porque la llama de la civilización aún la tiene eso nosotros no lo sabemos cuando estamos viendo la película su final su tesis es optimista pero a lo largo de la película eso como digo nosotros no lo sabemos lo único que vemos es un mundo destruido donde gobierna el más fuerte esta soy leyenda el hombre omega en realidad una desafortunada a mi juicio la adaptación cinematográfica de un relato magnífico de Madison cuenta también un mundo sin humanos un mundo desaparecido donde los grandes edificios de nuestro mundo son ruidas modernas ruidas modernas donde visualmente es muy bella eso sí es muy efectiva donde la vegetación está ya haciéndose con los grandes edificios esto ya ha pasado porque si vamos a Chernobyl pues encontraremos paisajes parecidos si alguien te pregunta ¿esto va a pasar? la respuesta correcta es no ya ha pasado esto es una película extraordinaria de una adaptación de la novela de Mahal y la la carretera de Road que tiene bastantes deudas con la novela clásica norteamericana empezando por Jack London por esa novela La muerte roja es una historia extraordinaria también sobre la educación y la civilización padre e hijo que caminan por un mundo descarnado la metáfora está clara el padre insiste continuamente en que el niño crezca de alguna manera a salvo del entorno terrible en el que está viviendo obsesionado por ejemplo con que el niño no vea que sea una cosa natural devorar a los semejantes está por ejemplo presidiendo la película siempre en el tabú del canibalismo que es claramente una metáfora para los temas de la civilización hay una rivalidad consciente entre el padre y el creciente entre el padre y el hijo hasta el punto de que el niño al final crece y se salva porque hace algo distinto de lo que le había dicho su padre que de todas formas le había enseñado a pensar por sí mismo y es una novela bellísima aunque no la entendamos desde el punto de vista de la crisis de la civilización desde el punto de vista de la crisis de la civilización la película y la novela pero sobre todo la película es extraordinaria y digo sobre todo la película porque la película es profundamente visual y en un golpe de vista tenemos aquí el monumento a una civilización muerta que en este caso no es Roma sino que somos nosotros esto es un poco más clásico y algo más dulce pero me gusta mucho es el tema de la novela tampoco es que sea una obra maravillosa pero es muy interesante la fuga de Logan donde gran parte de la acción ocurre en Washington en un Washington convertido en un pantano y con el entorno histórico que nosotros conocemos colonizado por plantas y por la vegetación es más espectacular en las imágenes creadas por los videojuegos pero en la película clásica con Peter Ustinov no está nada mal y se puede ver realmente una población seminómada pobre como de pauperada como de país subdesarrollado al borde de la muerte y de la extinción cruzada por un deceptor de una nación que ejecuta a sus ciudadanos con una disidente y han unido allí y se encuentran con los restos de unos monumentos epigráficos que no saben de él porque han perdido el recuerdo de la lectura y es un cementerio histórico y no saben en realidad que están viendo ni qué cosa fue esa ciudad Oblivion no es la mejor película del mundo aunque visualmente es muy espectacular y la idea del puente aparecerá siempre porque además el puente como símbolo de condensación como un símbolo de la obra humana que vence a la naturaleza es fundamental pensemos en el puente sobre el río Cuay que es la materialización no sólo de la libertad experimentada por los prisioneros británicos levantando ese puente que les da recuperar la dignidad humana sino que es también desde el otro punto de vista la prueba del triunfo del militarismo del oficial japonés a cargo del puente de la construcción del puente aquí el puente representa la civilización humana y su desaparición representa el final de la misma esta escena espectacular es del último Mad Max y representa no sólo el hundimiento de todos los puentes sino el final mismo de la naturaleza y del mundo convertido en un desierto esta imagen de la naturaleza de la cirunización convertida en un desierto son los cinco primeros maravillosos minutos de la película clásica del planeta de los simios con esa tripulación de tres astronautas supervivientes que cruzan un desierto sin saber ni siquiera dónde están ni qué van a encontrar como digo en cinco minutos llegan a a esa extraña república militarista dominada por simios y la acción sigue por unos derroteros inesperados pero si a alguien le gusta el cine de ciencia ficción clásico no muy conocido pueden ver una película de Rainer Esla un director y escritor alemán de los 80 que dirigió Operación Ganimede donde esos cinco minutos se convierten en el todo en largometraje la tripulación superviviente de un transbordador que ha ido a buscar vida fuera de la tierra y que la ha encontrado durante el viaje de vuelta pierden todo contacto con la tierra hacen un aterrizaje forzoso porque nadie les guía y se encuentran con que la tierra es un planeta desértico y deshabitado donde nadie sale a recibir ellos han encontrado vida fuera de la tierra pero hay un pequeño detalle que falla y es que en la tierra ya no hay vida Operación Ganimede es una película extraordinaria donde aparecen también ciudades abandonadas aviones aviones abandonados que en realidad proceden de localización de exteriores perfectamente reconocibles pero que en el contexto nos hablan de unos restos arqueológicos que son los nuestros bueno y esto es Roma 1 perdón es Nueva York es la Roma del futuro esta es la imagen icónica de la película de la cadena de los simios que es absoluta absolutamente extraordinaria es algo verdaderamente maravilloso ver esta película por primera vez sin saber lo que uno va a ver y esto lo recuerdo de mi infancia y claro aún siendo niño cualquiera incluso en la infancia reconoce la estatua de la libertad esta estatua de la libertad le hace a uno querer gritar algo así como mi nombre es Ocimandias rey de reyes contemplar mis obras poderosas y desesperar porque esto es Ocimandias esto evoca ese poema de Shelley que por cierto pronuncia en un futuro lejanísimo un androide omitida en Prometeo una de las últimas de la saga de Alien para recrear también el hundimiento de una civilización extraterrestre emparentada lejanamente con el hombre que desarrolló también una doctrina de la dominación pensando en que podría ser eterno y vivir en una explotación permanente de su entorno incluso fuera de su planeta pero que acabó supundiendo ante ese veneno esta es en síntesis de lo que he venido a hablar hoy aquí está centrado ha estado centrado en el curso de los imperios en el ciclo de la pintura de Thomas Cole porque creo que en apenas cinco pinturas hechas en un periodo de tiempo de menos de cuatro años ha condensado los pensamientos las concepciones de lo que debe ser la marcha de una civilización desde sus orígenes más lejanos hasta su propia destrucción o como dice Dito Livio derrumbarse cuando él habla del imperio romano bajo el peso de su propia grandeza introduciendo elementos que naturalmente no son ni económicos ni sociales sino que son esencialmente morales pero que aunque sean morales alguna validez tienen esto lo he traído únicamente para hacer ver que aparte de la obra de Thomas Cole que además fue un gran ensayista y un teórico y su obra está publicada se puede leer esto lo he traído simplemente para ver cómo en los últimos 50 años este tema no ha perdido actualidad aparte de que no ha perdido actualidad nunca porque es un clásico desde la edad media pero tenemos la obra de Uri de los años 70 sobre la idea de progreso de los años 20 hay que decir de los 70 fue traducida en España y de entre todas las obras que hay aquí que recomiendo todas porque son simplemente una pequeña selección especialmente recomendaría la de Muset el síndrome de Babilonia geosficciones del apocalipsis si alguien algún profesor de los aquí presentes desea reproducir la experiencia con sus alumnos buscando escenarios del pasado y relacionándonos con la apocalipsis del presente o del futuro podrá encontrar materiales muy interesantes ahí hay otra obra que es muy reveladora de Weissman El mundo sin nosotros la de 2007 que dio lugar a un documental del canal de historia muy llamativo que simulaba qué pasaría en el mundo si la civilización desapareciera es muy interesante ya no hace falta simularlo porque tenemos Chernobyl para saber qué pasaría o sea que realmente no hace falta simularlo podemos leer desde Tana de Ives el diario o podemos visitar páginas de viaje y ver qué está pasando en Chernobyl para entenderlo tampoco hace falta ver todo el cine de la guerra fría para saber qué pasaría en un mundo que sobreviviera a un apocalipsis nuclear tenemos los reportajes de Ejercé y el periodista que viajó a Hiroshima muy pocos meses después de la caída de la bomba atómica y que publicó el libro más increíble de todos los tiempos describiendo un escenario que solo le faltó llamarse Dante Alighieri porque era el infierno mismo y también fue la persona que documentó lo que pasó en el Pacífico después de los primeros ensayos con la bomba de hidrógeno el autor es muy interesante pero no puedo condensarlo todo en fin este es el mundo que tenemos de momento me gustaría despedirme con una nota optimista y es que el final llegará pero no será hoy gracias por vuestra atención bien salimos de pantalla si hay algún superviviente entre el público muchísimas gracias José Antonio porque bueno nos has hecho disfrutar mucho y aprender muchísimo y también temer en fin ha sido una amalgama de sensaciones y bueno creo que verdaderamente has expuesto con mucho rigor también esa esa influencia ¿no? del mundo antiguo en la pintura y como en la pintura se nos puede contar muchas historias como tú decías que la has escrito de forma maravillosa la verdad con un detalle y bueno yo solamente puedo ceder ahora la palabra a a los asistentes para que quien quiera intervenir lo haga por aquí tenemos en el chat también para que veas las felicitaciones de Loli Hernández y Ignacio Sánchez gracias hay muchas he acotado el tema hay muchísimos elementos además que podían haber sido tocados por ejemplo el lenguaje apocalíptico en los videojuegos es un tema que yo no domino pero los videojuegos se están nutriendo actualmente de asesores que proceden de las humanidades y también de autores de guión que son auténticos creadores y están alcanzando un nivel artístico muy fuerte yo quizá por motivos generacional estoy y por gusto personal estoy muy lejos del mundo de los videojuegos también una sesión muy interesante que también nos incluyó sobre esa cuestión y verdaderamente es que hay todo un mundo a partir del mundo clásico más el tema de la pintura claro que por ejemplo aquí solo he hablado de Thomas Kohl pero se merecería una sesión independiente o Piranesi absolutamente con todo el tema el tema de las ruinas por no hablar de los autores románticos empezando por Shelley o por Herlerlin por ejemplo que tiene poemas que son asombrosamente concomitantes con Shelley con el tema de las ruinas y habría que preguntarse también por qué estas cuestiones de lo post apocalíptico son tan tan evidentes y tan integradas en la cultura de masa y en la cultura popular de nuestros días lo cual es evidentemente algo que habla de problemas en nuestra civilización naturalmente nunca viviremos un mundo post apocalíptico como se describe en el arte porque el arte nos da una visión distinta y además sublimada de las cosas pero todo esto son indicios de una preocupación que existe en el ambiente hola José Antonio quería hacer una apreciación buenas tardes ¿me oís? sí perfectamente vale bueno primero felicitarte y por la conferencia que has dado que personalmente me ha encantado a Charo por este curso como siempre que he acertado con todos creo que ha sido muy acertado este curso y bueno dos cosas primero que me has dado un gran consuelo porque pensaba que era la única que le gustaba la cultura clásica y al mismo tiempo el cine post apocalíptico y veo que no es así que hay más gente que le pasan estas cosas y luego el documental este que has comentado al final el de historia que qué pasaría si la vida ahora mismo se acabara con ese tema de me resultó curiosa una de las cosas que decía que era que bueno que los edificios actuales a los dos días o a los tres sin mantenimiento ninguno caerían pero por ejemplo el coliseo seguiría por los siglos de los siglos o sea dada la la construcción que tiene entonces está bastante interesante ese ese documental y y ver el tema de los videojuegos yo los videojuegos no los controlo pero sí las películas que van sobre videojuegos todo el tema de Resident Evil de esto de los virus y y de los todas las películas estas van encaminadas a ese a ese fin y dicen que las personas que les gusta decían ahora que las personas que les gusta este tipo de cine como que la pandemia esta la hemos llevado mejor yo no sé lo que opinarás tú y como que estábamos preparados porque lo habíamos hemos visto estamos preparados para ver ese lo que nos está pasando ya lo sé lo veíamos normal porque hemos visto esas películas no sé yo lo que opinas tú o si tú dado que has visto esas películas gracias es un tema interesante ya ya llega a lo personal y puedo decir bueno yo tengo una concepción de la historia que lucha por no ser pesimista yo me impongo disciplinadamente la obligación de de vivir cada día para vivirlo punto final no me lo no me lo discuto ahora bien como soy fatalista y esto ya es cosa mía particular no es ningún es un prejuicio igual que podemos ser que no me gusta el color azul por ejemplo yo reconozco que este tipo de películas me ha familiarizado con una concepción que en la pandemia no me ha perjudicado no me ha perjudicado lo más mínimo de igual manera que el enclaustramiento no me ha perjudicado tampoco porque he tenido motivos suficientes para en fin para pensar actuar etcétera he sufrido más bien por lo que veía a mi alrededor y por como padecían otras personas más de lo que he sufrido yo entiendo como historiador que las cosas deben tener un final ahora bien eso a escala general está muy bien y como idea abstracta está muy bien el problema es que una idea abstracta se puede consolar durante un tiempo y luego como dice Lampedusa luego la idea abstracta desaparece porque al final quedan las personas y eso sí que afecta entonces digamos que el mundo de la ficción siempre nos ha ayudado en los campos de concentración se robaban libros entre los presos para poder tener o hay testimonios de prisioneros de campos de concentración que vivían en una eterna recreación mental de obras musicales o sea la ficción siempre nos ha ayudado en este caso yo creo que nos ha ayudado por la afinidad del tema y también por nuestra propia mentalidad que hace que gocemos en la ficción si no hubiera sido por el mundo post apocalíptico pues habrían sido las novelas de caballería aunque yo reconozco que he encendido de una manera diversa el género post apocalíptico tengo que decir una cosa al hilo de esto que se me había olvidado y es que mi relación con el género post apocalíptico empieza en la más tierna de la infancia por una película de dibujos animados que dura ocho minutos y que se proyectaba entonces en la tele con los dibujos de toda la vida es de 1939 un año magnífico y se llama Paz en la Tierra la historia de apenas ocho minutos es la siguiente es navidad estamos en un extraño mundo dominado por ruinas que son iglesias ciudades edificios de piedra donde viven simpáticos conejitos antropomorfos que van cantando y el famoso villancico va en la Tierra se ven cañones ametralladoras cascos pero como muy antiguos y olvidados y un abuelito va a dormir un abuelito conejo va a dormir a los nietos y de repente un nieto le pregunta abuelo ¿qué es un ser humano? y dice ah ¿no te han contado esa historia? y entonces hay un flashback y cuenta que hubo una vez dos grandes naciones de seres humanos los vegetarianos y los carnívoros que se enfrascaron en una lucha terrible y es verdaderamente asombrosa la solvencia visual de la película aviones trincheras aquellos que aparecen documentales de la primera guerra mundial y al final solo quedaron dos uno en una trinchera y otro en otra intercambiaron dos disparos que fueron certeros murieron y ya no quedó nada absolutamente nada los animales se congregaron en una iglesia y había un libro medio chamuscado que era la Biblia podía ser menos mal que era la Biblia no era no era crimen ni castigo y había solo habían quedado dos páginas una era en un salmo que decía y reconstruirás este este lugar parece que lo lee un búho y luego al pasar otras páginas alguna que no estaba quemada decía no matarás y así fue como el abuelo le contó al nieto cómo desaparecieron los hombres cómo empezó su civilización en el fondo la familiaridad con la muerte personal la muerte de nuestros amigos de nuestros allegados la familiaridad con la desgracia también debe tener una debe tener una proyección hacia que las cosas se pueden generalizar y pueda haber crisis mundiales y pueda haber situaciones donde creamos que ya no hay confianza y que lo vamos a seguir adelante y es posible que algún día aceptemos pero también es verdad hay que entender que son momentos episodicos en la historia de la humanidad que podrían no hay que negar que se puede uno recuperar de ellos y debemos pensar que sí que podemos recuperarnos de ellos aunque bueno como dice Seneca la flecha que va a atravesarse el corazón lleva mucho tiempo ya puesta en el calcar eso seguro algún día tendrá que ser pero la idea que yo me planteo es la de la permanente supervivencia indefinida hasta donde se pueda me ha encantado tu pregunta me ha dado oportunidad de hablar de la película esta de dibujos animados de 8 minutos que no que está en youtube se llama Peace on Earth no está subtitulada pero es que no hace falta porque es muy es muy sencillita es muy elemental y lo que tiene es un gran lenguaje visual donde se ve de las figuras antropomorfas ninguna tiene rostro son todos soldados con máscaras con máscaras antigas y cascos que son atemporales a veces parece el casco de plato británico a veces parece el casco francés no está muy claro y da absolutamente igual solo se ven se ven bosques de bayonetas avanzar unos contra otros y luego ya los simpáticos conejitos que recuerdan un montón pues a los dibujos animados de los años 20 una película deliciosa dirigida por un director que yo no conozco de nada llamado J. Hartman y que tiene como digo en 1939 esta Paz en la Tierra la primera película post apocalíptica de dibujos animados de todos los tiempos para mí acta para todos los públicos eso sí que es educar en la paz hay que decir también que estas películas post apocalípticas que hemos citado sí que denotan una crisis de fe en el ser humano si las comparamos con por ejemplo con un clásico de la ciencia ficción Dormir Uno Dormir Uno tiene una hipótesis de los optimistas siguiendo muy probablemente la idea de Terence de Chardin de que la mutación nos lleva al homo totus de feicatus o la teiopoyesi o sea la unión con la inteligencia superior que gobierna el universo y que eso es posible una mutación ocurrida en la noche de los tiempos por contacto con el monolito y la última mutación cuando el astronauta Bowman entra en contacto con esa inteligencia y para él ya no existe pasado, presente futuro ya todo es lo mismo es un contraste brutal con las películas de ciencia ficción de ahora en las que no existe esa posibilidad no hay mutación no hay unión a la inteligencia artificial perdón a la inteligencia superior que domina el mundo lo que hay es una especie de prometeico fracaso donde la tecnología nos deshumaniza en estas películas o un fracaso de la humanidad en controlar sus propias miserias por ejemplo en Contagio que es una película sorprendentemente anticipatoria sí que se controla el contagio pero se ponen al descubierto muchísimos problemas que la humanidad arrastraba problemas sobre todo de índole social y de desigualdades que no se solucionan cuando se derrota la epidemia esos son elementos sobre los que conviene reflexionar yo creo que el cine y el género posapocalíptico y la tradición cultural que nos habla de la crisis de la civilización que no tiene por qué llamarse posapocalíptica puede ser otra cosa es una oportunidad excelente para desarrollar un escenario inventado en nuestra mente que nos ayude a reflexionar sobre nuestros propios problemas una ficción necesaria que por otra parte es la esencia de toda la literatura sea posapocalíptica o no muchas gracias Dani por el enlace que nos pasa en la película en Daily Motion muy bien ¿hay alguien más que quiera hacer alguna que quiera intervenir? ¿puedo hablar? Charo puesto hola de nuevo buenas tardes hola yo quiero felicitaros a los dos esta tarde más a José Antonio yo ya lo conozco y esperaba algo parecido a lo que ha hecho es brillante siempre y una vez más lo ha sido esta tarde con su magnífica charla en mi opinión ha abierto muchos temas pero creo que la mayoría de ellos nos vamos a dejar para una reunión simposíaca cuando se pueda porque requiere un debate bastante intenso si me gustaría hacer notar que a mí me ha dado la impresión de que José Antonio nos ha pintado una conferencia pues algo pesimista en tu opinión José Antonio la evolución la historia el progreso el paso del tiempo es un proceso degenerativo no en el siglo XIX para Thomas Cole probablemente sí para los románticos pero no yo creo que el tiempo básicamente es una construcción nuestra y no debe ser entendida como un proceso degenerativo en ningún caso porque además existe una cosa que es el libre albedrío la libertad humana y eso no entiende de proceso degenerativo la época nuestra que vivimos hay un cierto pesimismo cultural y eso es lo que he intentado reflejar en la conferencia y sus raíces pero no en absoluto existe la recuperación probablemente no la recuperación con el ritmo que llevamos y con la trayectoria que llevamos pero eso es para ese debate simposíaco donde hablaríamos de qué camino debe seguir ya sin poesía sino con realidad la gestión política la propia la explotación del medio ambiente etcétera pero no el paso del tiempo no es degenerativo es tentador creer que sí a veces que duda cabe y de hecho hay grandes obras del pensamiento y del arte que nos han indicado ese camino de la degeneración mi autor favorito es Thomas Mann y leer los Budenbrock es ir directamente hacia el ocaso pero no necesariamente y además aunque aunque lo fuera creo que no deberíamos creerlo nunca porque sería funesta la consecuencia una cosa es aceptar que en algunos procesos son degenerativos incluso puede que sea ley de vida y eso hay que aceptarlo con esto y firme pero no creo que sea necesariamente así creo que no y además lo que hay que hacer es si hay que morirse hay que morirse de pie yo recuerdo en el doctor Zibago hay una que no es precisamente optimista pero hay unos capítulos iniciales maravillosos están haciendo la conciencia filosófica de Zibago a través de un tío que es un sacerdote que se ha laizado y se ha integrado en alguna de las corrientes políticas que hay antes de la revolución y le explica a su a su sobrino que antes una persona podía morir olvidada por todos apoyada en un muro sin que nadie se cifara en él pero que desde que existe la esperanza en el mundo y en la relación con Jesucristo aunque es un Jesucristo divino en el que ella no cree sino que es un Cristo laico es el hombre de la revolución desde que existe Jesucristo el ser humano morirá igualmente pero morirá en camino hacia algo con una idea en la cabeza y una labor por hacer ya no se va a volver a morir en bar eso me pareció absolutamente maravilloso y yo creo igual no creo que el tiempo sea degenerativo y si lo es no quiero saberlo porque porque creo que verdaderamente debemos ir en ese camino y si hemos de morir morir con las herramientas en la mano de un punto al otro con total tranquilidad como mueren los héroes así con calma y satisfacción y además en fin el árbol puede perder hojas pero siempre tendrá hojas eso es lo que yo yo estoy más por el eterno retorno por la recuperación la eterna renovación a eso iba a eso iba porque has dedicado solo cinco minutos a mostrarnos ese ativo de esperanza que han sido los últimos que ha sido ese Denzel Washington caminando con la mano y a ese padre con el hijo entre entre postes de luz y coches amontonados completamente destruidos es como una especie de por eso de la historia no lineal sino circular ese uroboros de la antigüedad que la serpiente se está comiendo a sí mismo que vendría a ser como la degeneración a la que yo antes me refería pero para crear otro ser nuevo ¿no? sí la vida que nace a partir del calabre de la antigüedad que por cierto por ejemplo en la saga de Mad Max es una tesis Mad Max como héroe itinerante es una especie de Hércules contemporáneo que va siempre en el camino encontrando que por sí solo no hace nada que necesita auxiliares él siempre va donde quiera que va genera una significación nueva un mundo nuevo que él entre el cual él no va a formar parte pero que sin él no hubiera tenido lugar y es mucho más claro con la feminización del personaje a partir de Furiosa cuando cuando adquiere este personaje hinces más heroicos y fundacionales y llegar al punto de no solo de crear una civilización una cultura o una comunidad humana sino que incluso ya se queda en esa comunidad humana hay un casi todas muy pocas películas acaban con la con la esperanza con la esperanza cero siempre hay un comienzo hay otras que no algunas muy bellas la película On the Beach que cuenta la historia de ese submarino nuclear americano el último vivo en una Australia que va a desaparecer en medio de una nube nuclear de la cual no va a sobrevivir nadie es una película bellísima pero pesimista sin posibilidad alguna de redención donde vemos morir a la última persona viva pero en Omega Man o el último hombre vivo en esas versiones en la versión de Charlton Heston que es la más cercana a la novela de Matheson con excepción de la versión de Vincent Price que evidentemente es más cercana porque ahí ya es completamente clásica la adaptación hay un momento maravilloso cuando descubre la cura contra la enfermedad que ha sometido a toda la humanidad y no le da tiempo a distribuirla porque es atacado por esa turba de mutantes que no quieren ser curados la metáfora es increíble lo atraviesan con una especie de pararrayos o lanza o algo ahí que encuentran y lo dejan desangrándose en una fuente de tal manera que queda el pobre Charlton Heston queda caído casi con los brazos abiertos y cubierto de sangre en una imagen clara de entrega en el momento en el que llegan las dos o tres personas que le habían ayudado que son los auxiliares necesarios recogen la muestra de la vacuna para el virus que se había hecho con su sangre con una probeta que lleva claramente el color rojo y se marcha esa sí es ya la imagen de la esperanza y además de la esperanza hecha a partir de la sangre de un redentor con lo cual el arquetipo vuelve a funcionar ese es el último hombre vivo o también o Megama hay varias versiones algunas para la de Vincent Price es la más la más cercana a Matheson con elementos tomados de Caralan Pue es una cosa una ópera pero sí es es eso y es ese elemento de morir para que el otro viva que es uno de los elementos también clásicos en todas las historias de los héroes el triunfo de Negri a través de la muerte y la resurrección de la esperanza probablemente haría falta una conferencia más larga o una segunda conferencia otra charla nueva otra sesión para que seguiremos seguiremos en el simposio muchas gracias José Antonio muchas gracias a ti por puntualizar ese tema que además hubiera quedado poco expuesto y me ha parecido bien para completar una visión que no es pesimista quería hacer ese guiño divertido ocurrirá pero no será hoy un poco un homenaje a los que hacían las adaptaciones teatrales de Drácula cuando decían no se preocupe esos seres existen pero realmente eso era ironía tu dominio desde luego del ámbito cinematográfico además con esos conocimientos históricos es un lujo y como también decía antes por aquí Dani pues en Onda Regional tienes un programa coméntalo para que bueno seguro que si no te sigue te quiera seguir en Onda Regional bueno en Onda Regional los lunes a las 7 después de las noticias tenemos un rincón de películas clásicas que dura apenas 15-20 minutos un microespacio y comentamos películas desde hace 3 o 4 años empezamos comentando películas de tema histórico el día ha ido variando en función de mi horario de clase pero bueno al final me han dado el lunes que no es mala fecha ni es mala hora en un programa de radio están muy bien y además te dan la oportunidad de hablar de cosas buenas y que te gustan durante un tiempo hablábamos de películas de cine clásico tipo Peplum pero aquello naturalmente tenía los días contados y fuimos cambiando de género hubo una época maravillosa que hablamos de Western del cine del oeste que es mi pasión más que el cine del oeste mi pasión es John Ford que para mí es cuando John Ford a un periodista le preguntó usted hace películas del oeste y dice mire muchachos yo hago tragedias pues yo digo sí señor yo quiero ser como ese hombre en fin salvo por las ideas políticas y el parche en el ojo por lo demás todo bueno incluso el parche lo que sea en fin y después pasamos a películas más bien clásicas independientemente del género independientemente de la ficción y hacemos un análisis de contenido de andar por casa no un cine en zapatillas pero una una explicación del argumento y de la contextualización de la película durante un tiempo comentábamos pasajes concretos de la película pero para evitar el tono profesoral del espacio para hacerlo más ameno redujimos en las últimas entregas los diálogos seleccionados de las películas y entramos más a comentar nosotros y a enmarcarlo dentro de las bandas sonoras que en el caso de las películas más notables y mejor conseguidas las bandas sonoras representan la tesis del director igual que en los prólogos entonces es muy interesante poder hablar de una película cuando no tienes mucho espacio y no tienes mucho tiempo y no deseas invadir tu espacio con el diálogo de la película como un elemento inclusivo porque no daría tiempo a otra cosa amenizarlo con la banda sonora y en el cine clásico pues bandas sonoras hechas por ejemplo por Max Steiner por poner un ejemplo o por Bernstein pues son palabras mayores y da lugar a unos encuentros muy entretenidos los compañeros de una regional son espectaculares Jacinto es el el director del programa pero también estuve mucho tiempo con Adolfo Fernández incluso tuvimos un espacio diferente de ese que coexistía me tenían sobreempleado también otro día de la semana donde hablábamos de mitología de mitología en general no solo de la clásica sino que llevábamos a tocar elementos de otras culturas o bien elementos mitologizados o mitologizables que veíamos en la cultura popular de masa de nuestros días y eso fue interesante aquello por decreto que terminó con la pandemia duramos unos pocos días creíamos que íbamos a poder sobrevivir dándole un giro temático y estuvo muy bien porque hacemos alusiones a la pandemia todos los miércoles pero aquello digamos se lo llevó el viento como la película lo que sí ha sobrevivido es el espacio de los lunes y no hace falta fidelizarlo no hace falta estar a las 7 de la tarde esperando que terminen las noticias porque entrando en la página web se puede descargar sin problemas Antonio Juanjo Juanjo si quieres interven me dice que si había tiempo le gustaría comentar una cuestión bueno buenos días José Antonio un placer un placer volver a verte por aquí un placer volver a escuchar tus charlas espero que se me escuche bien y nada recuerdo mucho que estuvimos comentando o que comentaba mucho en clase en su día cuando yo era alumno tuyo varias de las cuestiones que has comentado aquí y me llama también la atención la relación que se puede hacer con la ciencia ficción en este sentido y como la ciencia ficción también habla bastante concretamente autores como Isaac Asimov a través del proceso de la psicohistoria de si la historia se convirtiese en algo predecible puesto que sería cíclica no en este caso si funcionase como un eterno retorno pues la capacidad que podría tener la historia aunada con otras ciencias como las matemáticas para poder predecir el futuro como la ciencia ficción también ha ido jugando con estos conceptos o con el concepto evidentemente del apocalipsis final que bueno que en bastantes videojuegos sí que hay una una afluencia actual ahora mismo en la que básicamente casi todos utilizan mundos abiertos en el que básicamente puedes hacer lo que quieras pero con un apocalipsis de fondo quiero decir que es una cuestión que seguramente por la generación que nos ha tocado vivir pues ya no abogamos tanto por utopías incluso en el caso de la fundación que podríamos tratarla casi como una utopía como un pasaje hacia un nuevo retorno más optimista que la anterior pero en el que las historias actuales pues siempre abogan por ese pesimismo que caracteriza quizás a la generación actual que nos encontramos y que supongo que la pandemia tampoco habrá ayudado a comentar y luego en relación a lo que has comentado antes sobre cómo las historias nos pueden ayudar a sobrellevar cuestiones como la pandemia hay un libro que leí hace poquito de Jonathan Gottschall que está en inglés por desgracia únicamente pero que en español se traduciría algo así como el animal cuenta historias que hace un análisis muy interesante sobre cómo las historias en realidad ayudan a entrenar entre comillas nuestro cerebro para situaciones diversas como puedan ser pandemias guerras o incluso situaciones optimistas o poder relacionarnos con otras personas que también me resulta bastante interesante en definitiva que darte las gracias por esta charla me ha encantado volver a escucharte aunque sea en esta situación y a ver si nos podemos volver a ver pronto muchas gracias te tengo muy presente siempre a ver si es posible que dentro de poco podamos vernos y parafraseando a Orson Welles que nos sorprendan las campanadas a medianoche mientras vaciamos un par de copas de bulla que me han dicho que el agua mineral de bulla es muy buena y me gustaría volver a probarla contigo allí es muy interesante lo de la literatura como catarsis y como entrenamiento eso es cierto no conozco el libro ya me pasarán las referencias creo que la podrán compartir todos los lectores de comedias y tragedias realmente experimentamos es un entrenamiento del dolor contemplar elegantemente expresado el dolor ajeno para sentirlo como propio y hay que entender la comedia también como la presentación de realidades muy dolorosas pero de una manera más llevadera la comedia si le quitamos el elemento cómico puede llegar a ser una auténtica tragedia pienso en la película de Woody Allen Melinda y Melinda donde en una especie de simposio también muy socrático muy bello unos amigos no se ponen de acuerdo con esto es muy socrático sobre qué género representa mejor a la vida la describe mejor si la comedia o la tragedia jugando con el cambio de papeles por Woody Allen lo hace muy bien hay un autor de melodramas que sostiene que la comedia es más fiel a la vida y por el contrario hay un autor de películas de ligeras y comedia que sostiene que no que la tragedia con su seriedad es mucho más exacta y una tercera persona que está oyéndolo todo y tratando de mediar dice bueno voy a contar una historia que me han dicho y está genial he contado me han dicho he oído y vosotros me vais a decir si es una tragedia o una comedia y aquí es la historia de Melinda una mujer de edad madura que ha sido abandonada por su marido y que se encuentra con una nueva experiencia amorosa en la que hay hasta un intento de suicidio pero que en la que acaba no se sabe muy bien como acaba es un final abierto cuando termina de contar la historia se produce una eléxis maravillosa de platos comida vino y vuelven a intervenir como si fuera un simposio platónico y las espadas siguen en acto y no han cambiado de opinión un interlocutor que dice es la historia más divertida que he oído nunca y surge un cortometraje de una historia muy divertida de una mujer que rehace su vida el intento de suicidio de lo más cómico y es todo maravilloso y el otro cuenta por el contrario una historia trágica de una mujer abocada fatalmente al fracaso amoroso a la ruina de su psique y a un intento de suicidio que no es divertido y al final recupera el interlocutor que es una especie de Sócrates la batuta y como si fuera uno de los primeros diálogos socráticos se deja la cuestión en un punto abierto en un final abrupto así que llevas todo a la razón y menos mal que tenemos la ficción gracias bueno parece que no hay ninguna otra intención de hacer uso de la palabra si es así bueno no me resta más que de nuevo dar las gracias a todos y recordar que esto ha sido una labor de equipo de toda la SEC la junta directiva en su conjunto y bueno le doy las gracias a todos también públicamente y espero que muy pronto podamos volver a vernos y que bueno que la SEC y Amuprolag consigan todo lo que deberíamos luchar sin descanso y por favor necesitamos vuestro apoyo aunque sea moral porque la lucha es necesaria y nos implica a todos así es que bueno recibiréis noticias nuestras pronto esperamos seguir en contacto muchas gracias buenas noches gracias gracias gracias